Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como reiniciar el PolarGrid X2 Pro Pues bueno, primero que tienes que hacer es enfender tu reloj y después de eso, aquí pulsar en este botón Aquí más abajo pulsamos en ajustes Y luego pulsamos en ajustes generales Y aquí, más abajo tenemos último fión Bueno, no, perdón, tenemos que no pulsar aquí en ajustes generales Simplemente tenemos que bajar hasta el final y aquí aparezca cerca de tu reloj Y luego aquí pulsamos en reiniciar Y pulsamos aquí Y simplemente esperamos Y bueno, si te ha gustado el video, si esta formación ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!